Yo tengo una cabeza que se mueve así Y muevo mi cabeza así, así, así Yo tengo unos hombros que se mueven así Y muevo mis hombros así, así, así Yo tengo unas manos que se mueven así Y muevo mis manos así, así, así Yo tengo una cintura que se mueve así Y muevo mi cintura así, así, así Yo tengo unas rodillas que se mueven así Y muevo mis rodillas así, así, así Yo tengo unos piecitos que se mueven así Y muevo mis piecitos así, así, así Yo tengo una cabeza que se mueve así Y muevo mi cabeza así, así, así Yo tengo unos hombros que se mueven así Y muevo mis hombros así, así, así Yo tengo unas manos que se mueven así Y muevo mis manos así, así, así Yo tengo una cintura que se mueve así Y muevo mi cintura así, así, así Yo tengo unas rodillas que se mueven así Y muevo mis rodillas así, así, así Yo tengo unos piecitos que se mueven así Y muevo mis piecitos así, así, así